me gustaría que la iglesia escuche este testimonio puede servir muy útil para la iglesia de cristo resulta de que mi padre y yo estábamos predicando en las equinas en las calles en los palques no acostumbramos a causa del fuego del espíritu santo que emana en nosotros resulta de que unos años atrás tres años tres años y medio atrás estábamos haciendo esto de costumbre yo grababa siempre para edificar a alguien a través de las redes sociales por ahí tengo los vídeos en youtube resulta de que mientras estamos predicando sólo una persona fue tocada y estaba en una banca vendiendo el número y fue quebrantada a causa de que el señor ya me usa como profeta para revelarle y darle palabras que el que está dolido o oprimido para levantarlo del problema que está y resulta de que esta joven está llorando y luego me llama me manda a llamar para decirme la situación llorando para que ore por ella lo hago oro por ella pero esto no se detiene seguimos predicando en cada parte de la comunidad de tamboril y estamos predicando en cada parque los motoconchos ya lo encargado de parada de motoconchos de motoritas nos llaman y nos dicen cuando van a predicar y nosotros hicimos una agenda para predicar días por día predicábamos diario de lunes a viernes predicábamos en cada parada del municipio de tamboril resulta de que la gente se acostumbró sólo a escuchar o que le bendijeran la parada uno decían cada vez que ustedes vienen esta parada se bendice hacemos hacemos mucho llevamos mucho pasajero y pues ganamos más dinero y no estaban utilizando sólo con ese motivo ninguno eran cristianos y ninguno se habían convertido a cristo nos impusimos a predicar la palabra de dios el cual tenemos muchos vídeos de ese tiempo atrás y resulta de que yo yo luego me estoy sintiendo inquieto de que todo sintiendo de que mi papá está predicando y como que no le están prestando atención cada quien está en sus caseres uno están entrando a lo que es bodega vamos a llamarle supermercado otro están hacia el acecho para que no le quiten lo que es vamos a decir para que no le quiten el pasajero están al acecho y resulta de que estoy calculando todo el espíritu santo me estás revelando todo y no veo cambio y tenemos meses y no veo cambio tenemos una voz no enganchábamos una bocina en el motor de mi padre un amplificador lo conectábamos de la energía con un micrófono predicábamos yo adoraba no tenía miedo a nada adoraba ahí en público sin importar lo que dijeran de estoy haciendo en la obra de dios y predicando con fuego sentía un fuego que al día dentro de mí pero yo decía que pasa nadie está apretando atención mientras uno están concentrados bien un pasajero fue y se olvida de la prédica que se está tratando resulta de que ahí duramos un cierto tiempo luego le estamos orando al señor es lo que tú quieres padre porque nuestro fuego y queríamos hacer esto para agradarte señor y para que personas fueran tocadas ahí comenzamos a orar mi padre luego se sueñó y me dice hijo ven acá tengo que aplicarte yo le digo qué pasa padre pasa hijo es que estoy sin tuve un sueño y el sueño que tuve es que mientras yo estaba predicando bola de básquetbol estaban brincando muchas bolas de básquetbol están brincando alrededor de la persona y la persona no le ponían asunto como que eso era normal alguien que estuviera picando boli estén saltando sola como que era normal para ello y nadie le ponía asunto comienzo a observar a mi padre yo le dije padre sabe que estoy pensando de que estar predicando en la calle no tiene un beneficio no hemos llevado a nadie a la iglesia y se siento como que estamos perdiendo el tiempo y no hay fruto y dice mi padre sabe yo he sentido lo mismo y vamos a orar a dios a ver que dios no dice pero ya te dio un sueño pero vamos a seguir orando luego viene un desencanto a mi padre respecto a eso y a mí me pasó un suceso fue que estaba predicando en una de las esquinas de uno de los parques y mientras estoy predicando resulta de que un señor en un carro creo que el carro era rojo si no me equivoco y el motorista venía con un motor con un motor cg azul y mientras está pasando se detiene el tipo del carro lo manda a parar saco una pitola y se la pone en la boca y le dice si hoy no me resuelve la deuda que me debe va a salir en el periódico y no estoy jugando yo estoy detrás del personaje a quien le tienen con la pistola en la boca yo estoy detrás y mientras yo estoy detrás yo estoy orando clamando casi estoy a punto de cerrar mis ojos pero estoy viendo el hecho por si acaso hay que hacer una reacción y salvar mi vida ya que estoy predicando pero mientras estoy predicando puedo ver esta acción y estoy clamando a dios mi padre está clamando y levanta la mano está al lado mío nunca se despegaba de mí mientras estábamos predicando los dos juntos resulta es que luego el tipo se va parece que la oración tocó su corazón en este momento en ese momento que se está predicando y orando el tipo se va yo comienzo a pensar papi viste lo que pasó mi hijo es peligroso en verdad ya dios no ha dado dos señales vamos a seguir orando y resulta de que a mi padre se le entra un desencanto de no volver al parque de no hacer esto y a mí también yo dije padre tenemos el fuego pero sentimos de que aquí no hay fruto y decidimos hacer lo siguiente escuchen bien iglesia que te va a ayudar mucho quizás tú eres de las iglesias que sale a la calle y nunca ve fruto la iglesia está vacía es que no hay resultado y no estoy diciendo de que dejen de predicar es que no hay resultado no hay resultado si no vamos a la biblia correctamente jesú envió de dos en dos a quienes jesú envió de dos a los discípulos y dijo ir casa por casa dice predicar el evangelio sanar los enfermos resucitar muertos dice no importa lo que le den multíferos no le hará daño y jesú habla claro respecto cómo debe funcionar nosotros nos agarramos de este contexto bíblico y comenzamos a experimentar ganamos familias restauramos matrimonio casa por casa comenzamos a orar por los enfermos y vimos milagros tanto milagro que son impresionante que este momento no me daría de tanto contarte los milagros señor revelando sanando restaurando y llevándola a la iglesia la iglesia se llenó se llenó hermano y nosotros teníamos teníamos tiempos y tiempos predicando en la calle y nada y nada y nada sólo la gente me decía el varón el varón a mi papá el pastor el pastor el varón el pastor y todo el mundo ya me conocía en mi pueblo resulta de que al señor hablar no administrar nuestro corazón cambiamos de idea y usamos el método bíblico que dice la palabra y nos dio bastante resultado predicar por casa porque he entendido y no quiero ofender a nadie con esto he entendido que cuando tú quieres predicar en la calle quiere ser oído pero nadie te va a apretar atención cuando tú estás predicando en la calle tú quiere orar a alguien y la gente le da vergüenza pasar donde tú estás pero en casa diferente en casa la gente te cuenta el problema se desahoga contigo tú ahora por ello le lee un contexto bíblico lo invita a la iglesia y puede ir más fácil o puede levantar una célula donde tú lo disipula lo capacita lo lleva a la iglesia luego para las aguas luego esa persona viene a limpiarse a causa de la originalidad que manda la palabra de dios pero cuando nosotros queremos hacer la cosa nuestra propia voluntad no ocurre nada te aseguro 100% que la mayoría de iglesias que predican en las calles en las esquinas su templo está vacío su templo tiene poca persona porque porque solamente quieren ser oído por lo demás se reúnen si quizá 25 hermanos en la calle 15 12 hermanos con bocina autoparlante micrófono están predicando pero no se están dando cuenta de que quieren a la fuerza que la persona lo escuchen pero estamos yendo señores entendamos estamos huyendo de ellos porque estamos huyendo de ellos y pensamos que ellos le están huyendo a dios y somos nosotros que le estamos huyendo a ello queremos desde lejos predicarle cuando es más fácil tocarle la puerta sentarnos bebemos un cafecito un tesecito y estar compartiendo de la palabra y no tiene y nutriéndolo en la palabra va a entender lo eficioso va a ser una amistad va a ser un amigo estará orando por tu amigo lo va a llevar a la iglesia resulta de que a mí me ganaron de esta forma a mí no me ganaron en la calle yo nunca apreté atención en la calle a un predicador porque yo estaba en mí en mi caseres diariamente y así está el mundo en su casera diariamente por eso es más beneficioso tú ir a la casa y predicarle el evangelio sentarte con ellos con la palabra amarle comprenderle si ve una imagen por ahí tú evangélico y un católico no les reprenda no les reprenda que no es la imagen que tú tienes que ganarte a la persona después que tú te ganes la persona dice la palabra y conoceré la verdad y la verdad oas hará libre para que pueda ser discípulo de cristo y cuando sea libre no tiene que decírselo esa misma persona en su tiempo va a bajar la imagen y va a ser lo que tú quieres que haga lo que está en tu corazón cuál es tú lo sabes pero por eso te quiero decir sabiamente úsalo método bíblico y verá que tu iglesia que quizá pastor está con 50 gente con 30 gente se va a comenzar a llenar porque va a usar el método más esencial cuando una persona quiere predicar en la calle o quiere andar regando tratado es porque no tiene otro método es porque quizá tiene el fuego y quiere que ser recibido quizá quiere ser un ejemplo reconocido quizá quiere impactar quién es ahora pero usa el mejor método ve por casa calladito y verá cómo te ganará multitud de la biblia registra que jesús iba a casa de amigos fue a casa de saqueo fue a casa de otro amigo fue a casa de jairo y hay muchas casas que registra donde el fariseo hay muchas casas que registra donde jesús habitaba y allí sucedían cosas impresionantes es uno andaba deteniéndose en las esquinas predicando la palabra él sí se detenía pero era reprender aquello que contradecían lo que hacía por causa de que no era lícito hacer tal cosa y jesús tenía que detenerse a reprenderlo si predicaba reprendiendo ahí pero no se detenía tiene un mensaje simplemente en ese momento y siempre lo hacía común jesucristo siempre iba a un hogar porque jesucristo una no trabajaba vivía del evangelio y dice que tenía no tenía ni dónde recortar su cabeza buscaba un objetivo para detenerse en una casa administrar tocar sanar y quedarse esa noche para descender luego en la barca a otro lugar a otro pueblo otra región a hacer milagro ya que jesús era reconocido en multitudes así que yo espero que este mensaje este testimonio haya edificado tu vida transforme tu vida y te aseguro que si lo pone en práctica verá los frutos mira verá los frutos así que bendiciones para tu vida contigo el pastor y amigo pastor franquely vasque sígueme en mi canal de youtube el pastor franquely vasque en facebook comparte con alguien este testimonio bendiciones si sientes que este mensaje ha edificado tu vida suscríbete a este canal de youtube activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a cinco personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para cristo si necesitas de una oración del pastor franquely vasque debajo de este mensaje en el canal de youtube encontrarás un enlace de whatsapp puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte y